TURBO FOSTON 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 Jugando con todo. Está diciendo que este nivel era súper fácil, súper sencillo, súper bonito. Súper bonachón. Resulta que no lo es. Sí lo es, pero me estoy pasando esa madre por abajo, me... ¡Ay! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro de su madre! ¡Ya déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Aquí todo esto parece que va a pintar feo. Se empezó a mover todo. O ya me estoy acercando al final, o viene algo muy asquerosamente asqueroso. O ambas. Es lo más seguro. Una vidita. ¡Hijo de tu madre! Fui por vidita para que me la quitaran. Es como ir al estado de México. ¡Rayos! 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 ¡Maldita sea! ¡Venga, venga, venga! ¡Acomódense, comódense, comódense, comódense! ¡Ah, no, ya! Ya se convocan. ¿Cuál se va a andar cargando? ¡Ay! ¡Salvada, potente, salvada! ¡Chiquingónsísima! ¡Ay, pensé que ya había acabado! ¡Ah, cabrón! ¡Qué pinches ganas de ser un maldito asqueroso! Lo que me encanta son sus pinches caritas de... De... Todas bonitas, como si no... ¡Pero, tu madre, ya! Como si no hiciera nada... ¡No, mira, ya llegué sin vida, maldita sea! ¡Vamos! ¡Upa! 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 ¡Rayos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, vientos chocaron todos! ¡Vámonos! ¡Ah, mira, qué vidita, qué vidita, qué vidita! Y ahora sí, ahí está Ahí se puede ver la... W de Dr. Wiley Willie Guasón Uno de esos Tenemos que ver cómo chingados juega este carnal Me va a sacar muchas porquerías, sí Vamos a ver, ¿qué dices, amigo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, qué te pasa, carnal? ¡Pérate! Aquí estamos bien, estamos tranquilos ¡Hijo de tu madre! Cuando saltas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ching! ¡Qué pinche huevo me das! ¡Ah, carajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ching! ¡No, no, no! ¡No! Tengo que quitar esas porquerías Lo que se me hace, güey ¡Miento! ¡Ah, qué buena, qué buena estuvo esa, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Con un demonio! ¡Qué, cómo esperan que esquive eso! ¡No seas mamón, hijo! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡A ver qué poder puedo! ¡Me puede tirar paro! ¡Porque está muy bien cheloco este carnal! Yo estoy aventando bombas, a ver qué pasa ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Boom! ¡Esa no la tenía contemplada, mijo! Yo aventé bombas, pueden ver mi vida No, fue totalmente maravilloso Estuve a punto de morir, a punto de llorar No sé qué pasó, la verdad fue mucha casualidad Fue mucho, 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 este... Trabajo del Santísimo, realmente Es que, la verdad, no sé qué pasó Me van a tunear, mira, nada más Esa arma se ve muy, muy fea La neta No siento que... A ver, vamos a ver cómo funciona Vamos a ver, dale Ahí está, sí, un poco... Ah, mira, sí, está para los... Para los jefes, está sabrosona, eh Vamos a ver, vamos a ver Uf, ya nada más, nos queda Tundra Man Y acabamos este juego Bueno, es cierto, todavía pues Que falte el Dr. Wily y Willy Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente video De esta serie de Mega Man Comenten, suscríbanse Denle like Y compartan estos videos Para que nos ayuden a crecer el canal Yo soy Chad Aquí les dejo las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video De esta serie de Mega Man 11 Bye Bye